¡Sigamos! ¡Hagámosle, hagámosle! ¡Sigan, sigan! Esta es la Galería Siloé, fundada en 1962. Patrimonio de la ciudad por la parte arquitectónica de la construcción, sobre todo los techos. ¿Pasamos por aquí? Hola, ¿qué más? Bien, bien. Los mercados son una parte popular de las comunidades. Sí, hay tantas cosas que... Un chique como un camarero. ¡Hagámosle! ¡Hagámosle! ¡Cantar! ¡Hagámosle! ¡Vamos! ¡Vamos!